Nos encontramos en la convención APTA de la Agencia Británica de Agentes de Viajes y nos acompaña Miguel Ángel Santos, que es el concejal de turismo de ADG. Don Miguel Ángel, bienvenido de nuevo al Digital. Se le ve usted muy contento, aparte de todo muy ágil. Lo vemos para acá y para allá en este par de días. Háganos una valoración de esta convención. Bueno, la convención no es esta convención porque ya llevamos un año trabajando o más. Habíamos un equipo enorme de personas trabajando para, primero, conseguir la APTA, viniera después de 10 años a Tenerife. Y ahora, pues, ya que estamos aquí, estamos nerviosos al principio. Coordinar todo esto es muy complicado, muy difícil. El transporte, los hoteles, el catering, que esté todo perfecto. Todo el tema de las comidas, los cafés, todo es muy difícil. Bueno, anoche un gran evento en la playa de Navajaldu, que fue espectacular. Y bueno, lo importante es que los británicos conozcan otra vez la realidad de Tenerife, de Tenerife Sur, de Costa de Eje, porque hemos cambiado mucho en 10 años. Hemos hecho una apuesta clara, de calidad, y lo han percibido. Me lo comentaba antes el vicepresidente ejecutivo de la APTA, que no se imaginaban, pues, en primer lugar, este recinto, el MACMA, que fue 10 años de lucha permanente, bueno, ya está construido, que ha sido para ellos un impacto, porque estamos compitiendo en el mundo globalizado. Este MACMA compite con el mundo en congresos e incentivos. Y luego, la planta alojativa de nueva generación, todo lo que se ha construido en Costa de Eje, de 5 estrellas, pues, la verdad que viene, estoy contento. Espero que se traduzca en que traiga más turistas a Tenerife, que eso es lo importante. Es lo importante, bueno, las estadísticas hablan que más o menos unos 2 millones de turistas británicos llegan a la isla anualmente. A partir de este evento, usted espera que el año que viene y todos los años, pues, sigan aumentando esos turismos, esos turistas. Yo quiero transmitir la realidad a nuestros canarios. Hemos pasado, hemos bajado muchos puntos en turismo británico. No te olvides que hemos bajado casi un 15% de ocupación. Esto puede ser muy positivo, pero nosotros tenemos que tener una mejora permanente y no pensar que ahora está todo hecho y que lo malo que hemos hecho está sucedido con esto. No, tenemos que mejorar nuestros pasos turísticos, nuestras fetas alojativas, mejorar la isla en sí, y seguro, y segurísimo que tenemos el turismo británico garantizado. Pero tenemos que trabajar todo, porque esto no puede ser la falta de un día. Esta gente viene aquí, ha visto lo que hemos hecho, pero ahora hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Y a veces tenemos trabajo por delante que hacer y que no se nos olvidamos. La movilidad, el servicio. Tenerife amable, no siempre. El tenerife amable, el comercio, la restauración. Tener un destino siempre en vanguardia. Ayer, bueno, en estos días ha estado por aquí Xavier Alvistur, que es presidente de la Comisión del Senado, haciendo unas visitas por el ITER. Hablando del bajón del turismo, él comentaba de que eso que está pasando con el turismo no es un problema de Canarias, sino un problema de España, también debido al cambio climático, con la estabilidad de las estaciones del año. En fin, ¿usted se siente aliviado al sentir que no es solamente un problema de Canarias? Eso no es verdad, eso no es real. Las cifras de Canarias son preocupantes. Y hemos bajado, no solamente en ocupación, casi 40 puntos. Ya nos hablamos, estamos en la ocupación media, anual, es del 60%. Hemos bajado 40 puntos. Y tienes que darte cuenta de que en España, en la península ibérica, la ocupación no ha bajado, ha subido casi un 2%. O sea, hay destinos, a lo mejor hay destinos que sí han bajado, pero en global España ha crecido a nivel de turismo. Es decir, que el problema de Canarias no es el clima, no es cambio climático, es simplemente el modelo turístico que hay que cambiar y que hay que mejorar. El modelo turístico de Canarias es un modelo que ha quedado viejo en el mercado y tenemos que renovarlo permanentemente. Una industria no se puede quedar obsoleta en el mercado, tiene que estar siempre actualizada. Y el problema de Canarias es que, una parte, nosotros tenemos 40 años de antigüedad, o sea, el destino Canarias no es destino nuevo. Y hay zonas turísticas en Canarias que se ha quedado un poco fuera de mercado. Por eso te digo yo que la renovación permanente del espacio turístico y de la oferta alojativa es clave. Tú no te puedes quedar parado sin hacer nada. Y hay que innovarse siempre. Hay que innovarse, eso es una industria. Y a veces pensamos que esto, los turistas, cuando tú te quedas fuera del mercado y tienes una oferta alojativa vieja, pues se van a otros destinos nuevos, con nueva oferta de nueva generación. También se comentaba un dato importante, que una de las características del perfil del turista británico, pues comprendía en una persona con una edad media de 45 años, que viene aquí a invertir dinero, pero ¿hay que captar otro tipo de turista británico al joven, turismo infantil también, que se está dando muy de moda en otros países? Turismo familiar. Tenemos que captar un turismo... El turismo nuestro es un turismo familiar, el turismo es de la gente británica de clase media, digamos que es clase un poco más alta. La oferta de Ciampar va a ser importantísima como un parque de atracciones. Tenemos que buscar un turismo familiar y de amigos, porque el británico también viaja con muchos amigos y es un turismo diferente el británico, pero que gasta mucho en el destino. Eso es importante, ¿no? El turismo británico gasta mucho en el destino, si es un destino que reúne las condiciones que ellos... Por eso es bueno que haya venido la apta, que ellos vean cómo somos, porque claro, vender una imagen en un destino como Gran Bretaña, los millones que tienen que invertir son muchísimos, ¿no? O millones de libras, que no es una broma, ¿no? O sea, que ellos estén aquí, ellos tienen una repercusión mediática importantísima, a medio de muchos medios de comunicación, de a todos los niveles, la radio, británica, periódico, mucha prensa, y eso va a permitir una nueva... del nuevo sur de Tenerife, porque están concentrados prácticamente todos en Costa Deje, ¿no? Bueno, y ya el año que viene, a principio del año que viene, se va a Fitur también a promocionar a Deje, a promocionar a Canarias. Vengo de Londres, me voy a Fitur, estoy aquí, estoy allá, pero hay que estar así, porque esto es una industria muy viva, y Tenerife compite con el mundo, hay muchos destinos en el mundo ya, que son nuestros competidores, el tema del... para Canarias, nuestro competidor número uno es el Caribe, nos quita muchísima clientela, el turismo de crucero, cada día más de moda, aparte de Marruecos, y Turquía, y Egipto, incluso la península... Hay que ponerse las pilas entonces, don Miguel Ángel. Incluso la península es nuestro rival, nuestro competidor, porque hay muchas zonas en la península, sobre todo en la zona sur de Andalucía, que compiten mucho con nosotros. Pues muchísimas gracias, y que todo vaya muy bien, que tengan muy buenos resultados de esta convención. Buenos días. Para todos, no para mí, sino para todos. Nos vamos mucho. Gracias. Gracias.